Todos se están separando, Ro, Alejandro y Rosalía, Tini y De Paul, Ricky, Martín y Joseph, Sofía Vergara y Joe Mangelo. O sea, ¿cómo voy a confiar en el amor después de esto? Tranqui, si sos del team María Becerra y crees en el amor para toda la vida, hoy te traigo tres recomendados para confiar en él, felices para siempre. Un cuento perfecto, miniserie española que es furor en todo el mundo. Margot quiere recuperar a su novio y David quiere darle celos a su expareja. Así que se unen en un plan en el que el amor los va a sorprender. Y no espuileo más. Al igual que la exitosísima Valeria, también está basada en una novela de Elizabeth Benavent. Felicidad para principiantes. Después de un divorcio que la dejó llena de preguntas, ella decide apostar nuevamente al amor en medio de una aventura de supervivencia en grupo. Si te gustan las comedias románticas para mirar así como abrazada a un balde de pochoclos, esta es la que va. Desde cero, esta sí que me volvió loca. Basada en hechos reales, Zoe Saldana protagoniza junto a Eugenio Mastrandrea esta historia de amor donde ambas familias se oponen, pero ella decide jugársela por todo, inclusive en la enfermedad y acompaña a su pareja hasta los últimos días de vida. Te aseguro que después de verla vas a hacerle caso a la mismísima Reese Witherspoon, que es mega hiper fan de esta historia y vas a salir corriendo a leer el libro. Después de todos estos recomendados que están disponibles en Netflix para maratonear sin parar, vas a volver a creer en el amor.